MÚSICA 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 ¡Bien! 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 ¡Felicorpe Cetis! Se iba completamente solo. Se viene Brasilero, González Alastro, se viene de Sousa Por buenas dudas las que hicieron ahí La filtró, se viene para que vaya Julio Palazzo, se viene para un turno Se viene, se viene, se viene El jugador con el 2 y el 1 y el 1 y el 2 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 y el 2, se viene Caio Alastro Se viene Caio Alastro, se viene Alastro Se viene Caio Alastro Se viene el conjunto de Torrefuerte. Muy buena jugada. Quisieron ahí, seguimos en el mercado. Nada, seguimos en el mercado. Se trae el palacio. Siguen por la mierda, más torneo. Alta por acá. ¡Gol! 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 ¡Muy buena jugada! Que es el conjunto de Torrefuerte. Un córner que no terminó de cerrar. El conjunto de Torrefuerte. Este es lo que hablábamos en el primer tiempo. Que tenés que terminar el segundo. En Cluadas despejaba ahí Marcelo Chávez. Para que se arme la contra del palacio. La tocaba de Perón. Después que todo un secretario. Decidió a abrir para que vaya a la venta al centro. ¡Gol! 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 ¡Casi vehicle! ¡Que voisperoto! ¡Gol! hi! Ancelo para ver. La FDA. ¡Gracias! ¡Gracias!